El baloncesto es un deporte de récords espectaculares. Los 54 puntos de pie en un partido, los 24 rebotes en un partido de Sabonis, las 30 victorias seguidas esta temporada del Real Madrid o el récord en el baloncesto mundial del Athletic Club Narrobella con ni una sola victoria en toda su historia. Pues me voy a ver un partido del Athletic Club Narrobella. Estas no ganan como aquí no ocurre un milagro. ¡Ostras! ¡Un milagro! ¡Un milagro!